El día de ha sonado en Colombia, según el presidente Juan Manuel Santos. La aprobación por la Cámara de Representantes y el Senado del nuevo acuerdo de paz con las FARC abre un periodo de transición con luces y también muchas sombras. La desmovilización y el desarme de la guerrilla arrancará en cinco días bajo la supervisión de Naciones Unidas. Tenemos el compromiso de trabajar muy rápidamente sobre la ley de amnistía para los miembros de las FARC que no hayan cometido los crímenes atroces, crímenes no amnistiables, como dice el artículo 40 de la JEP. Esa es tal vez la primera cosa que tendremos que hacer. Santos y Timoshenko, el máximo jefe de las FARC, firmaron el pasado 24 de noviembre en Bogotá el nuevo acuerdo de paz. Si bien esta vez posiblemente para evitar que el pacto fuera tumbado en las urnas como el 2 de octubre, el texto no ha sido sometido a referéndum. Las FARC tienen menos de cinco meses para dejar sus armas en manos de la ONU. También se han comprometido a entregar un inventario de bienes y activos con los que se repararán las víctimas. Pero poner punto final a medio siglo de guerra con más de 260.000 muertos será una tarea ardua. Naciones Unidas alerta de que otros grupos armados están llenando los vacíos dejados por las FARC en las regiones.